¿Cómo verificar mi cuenta de Faceit? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Faceit es una plataforma de juegos que permite competir en torneos multijugador en línea. Hoy te voy a enseñar a verificar tu cuenta. Vamos a crear la cuenta. Ingresa por aquí, coloca tu correo electrónico y dale Continuar. Ahora procedemos a llenar estos datos correctamente. Autoriza y dale a crear la cuenta. Seguidamente, vamos a verificar el correo electrónico. Abre el correo y copia el código que te han enviado. Procede a pegarlo y dale a subir. Seguidamente, dale clic a los tres puntitos que están en la parte superior derecha. De este menú de opciones, escoge verificar cuenta. En esta sección, debes escoger el método que vas a utilizar en la verificación. Puedes hacer una foto de tu documento de identidad y una selfie. O también una captura facial que es solo una selfie. Dale a Verifícate. Ahora dale de acuerdo. Este aviso te previene para que estés listo antes de iniciar la verificación. Marca estas opciones. Solo se puede verificar una sola cuenta por persona. Debes quitarte todos los objetos del rostro. También debes tener tu documento original. No puede ser una copia. Y finalmente, el navegador debe ser Chrome, Safari, Edge o Firefox. Después que has marcado todo, dale a confirmar. Aquí escoge la opción de verificación y dale a verificar. Seguidamente, procede a verificar tu identidad. Y sigue los pasos para así verificar tu cuenta de Faceit. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.